¡Tú! Casi llegas tarde otra vez ¡Ah, ja, ja! ¡Qué lástima! Hay dos clases de personas en este mundo Hay quienes esfuerzan para mantener a sus familias Sufriendo Y rogando Por cualquier migaja de comida Que puedan encontrar Y por otro lado están Los fuertes Los poderosos La élite que goza de lujos que los demás no pueden ni soñar Pero tú, número 12 No eres nada ¡Ja, ja, 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 ja Oye, oye, ¿qué crees que estás haciendo, pedazo de hojalata? Este no es mi laboratorio en el cielo, eres... Cerebro Damas y caballeros, por favor disculpen la interrupción Los invito a que me acompañen en el castigo público del número 12 Porque una vez más casi llega tarde al trabajo Y bien, número 12, antes de empezar, ¿tienes algo que decir a tu favor? ¿Puedo usar una almohada? No Pide un deseo Número 12 Otra vez Número 12 Otra vez Número 12 Soy yo Este tiempo ha sido computado y será reducido de su salario Gracias Número 13 ¡Número 13 Gracias por ver el video.